No hay flor como la amapola Ni cariño como el mío Que me sentencien a muerte Por tenerlo repartido Buenas tardes y bienvenidos al Centro Federico García Lorca, escenario en esta ocasión de la Bienal Flamenca 11 Andalucía que esta institución, la ONCE, organiza coincidiendo en el tiempo con la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y es Granada la ciudad que acoge el acontecimiento cultural, que nació para dar una oportunidad a los artistas con discapacidad, para descubrir nuevos valores en el flamenco y también para dar un sentido homenaje a una personalidad destacada por su trayectoria artística y de compromiso social. No es momento de palabras, creo que es momento de sentimiento, de emociones y yo les prometo que voy a disfrutar y creo que también me iré a emocionar. Quiero que disfruten, quiero que disfruten de esta noche y que el embrujo y el duende de Granada y del flamenco pues entre por esa puerta, ese poder de todos nosotros. Para la Junta de Andalucía y para la Consejería de Cultura es un verdadero placer acompañaros en esta sexta Bienal de Flamenco, una Bienal y un evento como este en el que la cultura inclusiva es la protagonista. Daros las gracias, reconocer la tarea que hacéis día a día, no solo por la cultura, por el arte, sino insisto, por darnos un ejemplo permanente de superación, de ese espacio yo creo que de crecimiento personal que tanto necesita la sociedad hoy en día y deciros que estáis en vuestra casa y que sean muchísimas bienales más las que vengan por delante. Vamos a proceder a la entrega de los premios, al reconocimiento público de aquellos concursantes que este año han sido merecedores y por tanto ganadores de la Bienal según el acta del jurado. Premio, premio nuevo valor en la modalidad de cante para doña Julia Garrido Bueno, artísticamente Julia Garrido, entregan el premio don Guillermo Oquero y doña Isabel Viruel. Premio, premio nuevo valor en la modalidad de guitarra para don Álvaro Pérez Martínez, Álvaro Martinete, entrega en el premio don Alberto Morillas y don Cristóbal Martínez Fernández. Premio, premio nuevo valor en el premio don Juan Manuel Ramos Acevedo, el plazoleta, entrega el premio don Francisco Cuenca Rodríguez. Premio, premio nuevo valor en el premio don Álvaro Pérez Martínez, entrega el premio don José Marian Ay, me muero de pena, de gozo y de dolor Ay, primo de mis cables, por ti muero yo Ay, primo de mi alma y de mi corazón Ay, primo 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 de mi corazón Porque no podréis captar Los versos de Federico Ay, primo de mi corazón Nos referimos al cantador sevillano nacido en Mairena del Alcor Calixto Sánchez Pido en este momento un cálido aplauso para el gran maestro Calixto Sánchez El director territorial de la ONCE que hace entrega de ese emblemático monumento en pequeño que entregamos en estas bienales Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a la ONCE por acordarse de mí y por rendirme este homenaje Es importantísimo estar aquí en este momento, por la atención de la gente de la ONCE, pero es importantísimo ver a tanta gente disfrutando de un arte que unos no pueden ver y otros no pueden oír Y sin embargo todo el mundo disfrutando de ese arte, me ha llamado la atención ver cómo el que no ve y el que no oye disfrutan con el flamenco Es algo increíble ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!